Te recuerdo así, tu pelo en libertad y el ardiente diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar, impugnable, inaccesible, irreal Irreal, fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar, por eso no sé si te tengo No sé si vienes o si vas, tú eres como un potro sin lo más Te recuerdo así, jugando a enamorar, vanidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, amando sin nada más Impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar Irreal, fría como el viento, peligrosa como el mar Eres como un beso, no te dejas amar, por eso no sé si te tengo No sé si vienes o si vas, eres como un potro sin lo más No sé si vienes o si vas, eres como un potro sin lo más No sé si vienes o si vas, eres como un potro sin lo más